YP Chile se derrancagua a saludar en este nuevo aniversario al Liceo de Adultos Francisco Tello González de nuestra ciudad. Con orgullo YP Chile puede decir que por nuestra institución han pasado estudiantes adultos que han podido completar su educación técnico-profesional, cumpliendo así su sueño de convertirse en profesionales de Chile. ¡Felices 80 años!